Una bodega de pintura se incendió en la calle 42 con carrera 48, sector de La Valladera. Aún no se conoce el balance de personas heridas, pero entre los lesionados hay miembros del Cuerpo de Bomberos y el director del AGRE. Autoridades recomendaron tomar vías alternas para permitir el ingreso a ambulancias y máquinas de bomberos.